Caballerito y hombre bueno Ya España lleva el navío, yo le digo que no traiga Hay una cristiana cautividad Que sea de Duque o Marques en él O prendecita de gran valía En la calleja de las almas También la larmita mía si yo te escogiera de España También te es cristiana, María Y por nombre a ti te pusiera Doña Ana de Antigua Así se llama tu madre Hay una tita Que te pegue Mesías Que motivo tal yo Que motivo y que palabras que pa' pedirme tu a mi un favor No me metes que te arrodillaba A ver como yo mandé Por una cristiana cautiva Mira por mi buena suerte Más traído una hermana mía Amén 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 Amén